Estamos empezando, ya ha saltado, el enviado no sé qué, ha saltado un vídeo, estamos en 33 exactamente. Bueno, a ver qué ocurre, porque ahora como al saltar el vídeo, ha saltado, ¿qué voy a hacer? Pues voy a continuar, porque ya hay una segunda parte, porque acaba de saltar ahora mismo el vídeo. Entonces voy a aprovechar y continuar para poner, porque voy a soltar la... Voy a poner la cámara un poquito más lejos ahora ya, voy a soltar la cuerda, voy a quitar la cuerda, esto está ya muy arriba, aquí sobra ya algo. Bueno, voy a, como he dicho, voy a soltar la cuerda, y voy a continuar, porque ya que ha saltado el vídeo, vamos a aprovechar, ya hacemos segunda parte también. Bueno, segunda parte, segunda parte de hoy. Bueno, ya espero que os esté gustando. De momento, ojalá, que ya estoy bien o no está, terminado. Ahora terminaremos, ahora terminaremos, luego ya terminaremos. Y ya el próximo vídeo, ahora estoy haciendo este para que sea la segunda parte de hoy, porque ya ha saltado el vídeo. Se ha pasado un poquito de tiempo ya. He dicho, bueno, vamos a soltar la cuerda, luego vamos a soltar, liberar, y vamos a plantar unas plantitas aquí abajo también, otros arbolitos aquí abajo, para que los árboles tampoco empiecen aquí arriba. Pero todo, tan alto, todo en la roca y abajo no haya nada, abajo tiene que haber también verde pegado a las rocas, porque en todas rocas, todas rocas, hay plantas abajo en el suelo, que incluso muchos dan la vuelta a la roca. Ahora, el verde abajo, pues ponemos verde abajo también, plantitas y un poco de mujo, y lo vamos a poner también todo verde. Esto va a ser precioso, ¿cómo va a quedar? Precioso. Bueno, a ver, voy a dejar una tontería. Me va a soltar la cuerda, se ha mojado ahora, está muy tensa, está muy apretada. Hay que regalarlo muy, muy, muy bien, muy bien, porque, como ya he dicho, esto es para que cuando nos pegamos por lo que igual que no se nos pueda mover, ¿eh? Ni moverse siquiera. Pues sería muy peligroso tenerlo suelto. Y que con la máquina disco, o sea, trancar disco, por ejemplo, hay unos pegados y unos vueltas, lo tiramos, se rompe, y se puede caer, como dijo Fetro, me dijo ayer, me dijo en un comentario. Precioso, la roca, pero ten cuidado, como se te caiga un pie, vas a ver las estrellas. Me está doliendo, solamente compensarlo nada más. Si esto se cae, te pegan un pie, bueno, es que importa ni discutir siquiera. El grito es terrible, pero bueno, no ha ocurrido, ¿por qué? Por esto. ¿Cómo se va a caer en un pie? Mira cómo está. Bueno, cuidado con los problemas muy altos, porque posiblemente ahora ya lo estamos soltando, y que pueda caerse. Pero no, no creemos que ocurra. Vamos a intentar de que no ocurra. Mucha puerta. Parece que ha atado una vaca, pues sí. Para eso tenemos las pétinas puestas en la mesa para esto, ¿eh? Se ha puesto en su sitio para cuatro pétinas, cuando sí podemos ya cruzar las cuerdas para donde queramos, ¿eh? Y apretado, ¿eh? Y ahora, pues, pues, va con una anilla aquí ya, que va a enganchar ya la primera, pues no falta nada, ni amarrar en la cuerda de izquierda, sino solamente, pues, entonces, ¿eh? Y a partir de ahí empezamos a caer, y ya estamos estupendamente. Ahora, ¿qué hace ahora que ocurre? Pues recogemos la cuerda, por ejemplo, y la ponemos aquí a secar. La ponemos aquí, por ejemplo, que se vaya secando sola ya, porque está muy enrojada ahora, claro, porque regamos allí. Ahí. Ahí se va a secar sola. Bueno, vamos a hacer una cosa ahora. A continuación. Tiene servida ya verde. Bueno, vamos a dejar ahí. Se enredirte, ahora me pongo algunas también. Pero, bueno, el pino. Ahora voy a quitar, es un momento bueno para quitar las hojas viejas, ¿eh? El pino tiene, tiene, eh, algunas, bueno, estas que están aquí individuales, ¿no? Aquí por medio. Es el momento de limpiar agujas viejas. Por ejemplo, mira, todo he estado aquí, de abajo, a partir de, casi casi desde el rote, desde el primer, los dos primeros rotes laterales que hay aquí, pues, limpiarlo todo. Limpamos las agujas secas, incluso quitamos las verdes, incluso dejamos estas poquitas verdes también por debajo, también, para que, si queremos que haya rotaciones más bajas, que en este caso no son necesarias, ¿por qué? Pues, si digamos que un poquito de verde aquí puede haber rotaciones aquí más bajas, ¿eh? Que no son necesarias, porque aquí están muy bien donde están estas. Ahí están muy, 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 muy bien situados al lado, ¿eh? Aquí uno y aquí otro. Luego, pinzaremos cuando llegue el mes de abril, por ejemplo, abril, mejor mes que hay para, para esto, para pinzar el pino, ¿eh? Para pinzar el pino, no importa que corramos, ¿eh? Entonces, luego daremos la altura que queramos. Va a haber rotaciones también por aquí, ahora, segunda, tercera rotaciones. Y luego cortaremos y pinzaremos el pino, lo pondremos a la altura que queramos. Un poquito más alto, otro más bajo, pero, bueno, luego ya, eso es otra cosa ya. Ese es otro trabajo que tenemos que hacer más adelante. De momento vamos a limpiar el pino abajo de agujas viejas, ¿eh? Y secas que hay por debajo. Así. Quedar tronco ya limpio. Muy bonito, por cierto. Muy bonito ha quedado. Este, vamos también a limpiar. Aquí hay, mira, a ver, rotaciones laterales de... Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro, y el principal. ¡Pues, hola, ahora más! ¡Claro, ahora menos cortaremos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!